4 personas se salvaron de morir al impactar de frente dos vehículos, un carro tipo turismo que quedó en la orilla de la carretera y otro carro, una camioneta, ha caído en una hondolada, donde un joven resultó con una fractura en su brazo, en el kilómetro 43 a la altura de los chorritos Sabana Grande Francisco Morazán, cuando empezaba a bajar la moramulca. En la carretera que conduce al sur del país, esto en el kilómetro número 44, es el carretero que conduce de Tegucigalpa hacia Choluteca, donde gracias a Dios lo que se registra solo son pérdidas materiales en este accidente de tránsito, donde podemos ver cómo ha quedado este vehículo y también hay otro vehículo que se ha ido a una hondonada, donde solo un joven ha salido herido en uno de sus brazos, vamos a movilizarnos porque prácticamente este vehículo es una camioneta Toyota, quien pues ha caído en una hondonada, esto en el kilómetro número 43, es el carretero que conduce hacia el sur del país, podemos ver ahí abajo, allá se encuentra la camioneta, hay algunas personas que están ahí, ya han salido de la misma, gracias a Dios únicamente solo son pérdidas materiales las que se registran en esta camioneta, que tiene placa PDC 40 56 40, PDC 56 40 y podemos nosotros ver cómo ha caído en esta hondonada, esto en el kilómetro número 43, es el carretero que conduce hacia el sur del país y allá ha quedado el otro vehículo, prácticamente también pérdidas materiales son las que registran en el mismo, aquí hay una persona que también ha salido herida, donde pues estamos pidiendo ya también el auxilio de que venga la ambulancia y que lo vengan a auxiliar, porque prácticamente, miren, ahí está, ya nosotros pues conectados, estamos pidiendo, él se llama Milton, Milton, prácticamente pérdidas materiales se registran en este accidente. Gracias a Dios, amigos, solo pérdidas materiales y bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, porque aquí estamos, solo me fracturé el brazo, no sé los demás cómo están allá. Milton, usted iba en la camioneta que cayó abajo en hondonadas? Sí, iba en la camioneta, amigo. Sí. ¿Y de dónde se dirigían? Venimos de aquí nomás, de aquí a la venta. ¿Iban para Tegucigalpa? Sí, iban para Tegucigalpa a trabajar. ¿El carrito que está aquí, en la carretera, iba para Choluteca? No, íbamos para Tegucigalpa a nosotros, la camioneta que está abajo, era de nosotros. ¿Y el carrito venía en la parte Tegucigalpa? Sí, sí, no recuerdo qué fue lo que pasó, ahí solo ve que, que solo miré las luces enfrente, ahí que lleva el carro a mi papá y eso es lo único que recuerdo. ¿Cuál es tu nombre de Milton para allá? Dale auxilio, ayuda ahí. Milton Ordóñez. Ok, gracias compañeros, ahí está Milton Ordóñez, ya pues a la espera de que llegue una ambulancia y también viabilidad y transporte, para ver que realmente qué es lo que ha sucedido en este accidente de tránsito, solo ellos pueden saber qué es lo que ha sucedido y podemos ver cómo ha quedado este carro en la carretera que conduce hacia Choluteca y la camioneta ha caído en la hondonada a la parte que conduce hacia Tegucigalpa, donde pues ya hemos mostrado nosotros cómo ha quedado esta camioneta, en esta hondonada, en el eje carretero que conduce hacia el sur del país. Nuevamente vamos a volvernos a acercar, allá está la camioneta. Gracias a Dios pues, como les digo, pérdidas materiales se registran, alrededor de unas cuatro personas se conducían en ella y en el carrito color negro pues se conducían dos personas que se dirigían hacia la parte de Choluteca y esta camioneta se dirigía hacia lo que es la parte de Tegucigalpa. Con este contacto, en este accidente de tránsito, en el eje carretero que conduce hacia Choluteca, en la parte de Los Chorros, en Sabana Grande, kilómetro número 43, ahí se registra este accidente de tránsito, donde deja pérdidas materiales en el mismo. Sean cuáles sean las causas que provocaron el accidente, es preocupante la gran cantidad de los mismos que se registran en los ejes carreteros del sur de Honduras, por lo que una vez más llamamos a la conciencia de los conductores de vehículos para que tomen las debidas precauciones a la hora de conducir. Con trabajo de campo de Jorge Baquedano, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Inusión, Buscas Álvarez.